Música El equipo verde, ojo que esto no está terminado Va a meter el centro Metió el centro al arco, en realidad Golazo Golazo de Alberione A los 37 Pero el rebote le quedó jugado a Federico Ahí viene buscando Ahí la tiene Alberione No, 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 no Otratis terminó cayendo estrepitosamente Pelotazo Buscando dentro del área Alberione Ahí va Agustín, va Agustín, va Agustín Se hace camino al andar Viene la pelota por la derecha, vino para Alberione Está habilitado, perfume de gol Ahí está, remate, pegó en el palo Gol, 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 gol Chávez, jugadores de portaciones Sí, 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 la verdad que sí Con la pelota y por derecha Juega ahora Suchales La pide por este lado Agustín Alberione Meta la centro, todavía no, viene el centro al área No se duerme, gimnasia Fue cerca del palo derecho de Torres Y en esta ocasión lo encontró solo a Luciano Félix de Guillamón Que desvió su remate de cabeza por encima del travesaño del arco albiverde Albert Iona que se viene con un juego de habilidades para Adrián Rodríguez El Rodríguez que la deja muy bien para el gol Es por salta, somos el influencer Somos el fútbol, el fútbol del Pedernal A Va la marca con todo Tomás Alí Les queda el balón en la pelota rojo Va Rojo tirándola hacia delante para Alberione Meta en el centro, todavía no Posición del 7, ahora sí rojo otra vez Para Estracoluzi, no deja pasar peligro Bomba, 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 gol Norte, señores, tenemos partidazos Juega la pelota para Alberione A la pasada, piden falta El árbitro estaba muy cerca Alberione está más solo que Kung Fu Va buscando la pelota por la derecha Los caminos por arriba Por adentro está Villar Falta Descargando para que Toque Villar Toca y toca Sunchales Ahora que me parece que se ha despertado un poquito Tendrá que rechazar a Tomás Alí Desde ahí Queda a mitad de camino Meta en el centro Alberione parando como un delantero más Viene el centro, lindo, centro Abre Juega la derecha Para que se desenganche por ese lado rojo Fue el número 7 con la pelota Descargando para Alberione Vendrá el centro al área del 4 Viene el centro, lindo, centro Está Coluzi a Rui Gran abrazo para él Sí señor, el saludo para él Un ex furbolista también Que jugó en la primera división de gimnasia Esgrima en La Plata Ni más ni menos Una pelota, linda finta Se mandó por aquí el sector El jugador de Unión de Sunchales Que va hacia el medio Atención Buena apilada de Alberione Nadie lo tenía el 4 Destino de Red Ni de compañero Por eso se la pierde en esta ocasión El equipo local Que trata de meter un poco al... Y se viene Alberione, peligro Se mete en el área Ahí va Agustín Valhombre de Piamonte Para el centro Agustín Para pegarle Juega la pelota para Lesman Se durmió el Lesman More que busca su perfil Ahí va More Se mete dentro del área Para meter el centro More que amaga More que taquea Un autopase En este centro Pero no hay absolutamente nadie Recién allí va a correr Cerca del banderín del córner Para venirse Allende Regala la pelota Efectivo buscando hacia adelante Intenta otra vez El conjunto enterriano Con González Punteaba al hombre de unión ¿Cuál es la pelota? Hay que importar Con esta comisión Ha traído varios recuerdos Sí, sí, muchos Dos en total Y amerita Sí, sí Amerita Buena pelota para Coronel Mete centro Franco Hay un rebote Rubén la puso en disputa Casi se la gana Bayer Igual la abrió bien para Martínez Le marca el pase a la ENA Va por el centro izquierdo La ENA Traba Bayer Estirio de esquina Sí, señor ¡Gol! La rosa Queda jugable Allí Agustín Alverione Va el hombre de Piamonte Pelotazo para Tomás Tiene para Alverione La marca Franco Cornel La tiene el 4 Va hacia dentro Alverione Buen movimiento Alverione Tocó Para que la suelte Sánchez Sánchez para Rojo Rojo para Sánchez Viendo la jugada Va la ENA La tiene Sánchez Sánchez para Rojo Y Rojo para Alverione Línea de fondo Atención El centro de Alverione Para el segundo palo Llega Medina La mata con el pecho Y le pega Medina Gauto Gauto Se la quiso ahora a Fonseca De taco La idea fenomenal La ejecución fue mala Pero un taco Podía dejar a Fonseca Para correr mano a mano Con el arquero Y va dejando Que más a sufrir el partido Por ahora Es el centro de Cuatro Unión Llegó a Canabesi Sí señor Ay buscando Otra vez No pega Villar Le pegaba Por el costado Izquierdo El jugador Medina Ahí viene Unión con Alverione Alverione que se mete Dentro del área Busca su perfil Pero Por alto Por parte de Canabesi La meta que rebotaba Rodríguez Le queda jugable A Unión Se viene Viene el turno Y López Cargando para Alverione Puede ser el primero Viene por abajo Le erró la patada Le queda por el segundo Palo a Villar Para meter el centro Es que la jugaba Tomás Federico La esperó Allí Y la ganó Finalmente Alverione Pero Le saca uno encima Y tiene dos Balón de Tomás Federico Juega por bajo Intenta asociarse Con Diego López Villar Villar que juega Bárbaro Que linda Para Alverione Adentro para nadie Para que la De resistencia Pelotazo Terreno Unión Alverione Que gana de cabeza Por suerte Para Gimnasia Hubo una intercepción En el medio Si no era el primero Del local Bochazo de Cárdenas Salta Llega Melina Al área Viene el centro Dormin La dejó cortita Cabezazo La pelota afuera Cielo Para el 4 Alverione Alverione Aquí estaba recibiendo Alverione De la colita López Pero no fue con mucha convicción A checar con el adversario Por eso Intento sacarle Le queda el rebote Alverione Alverione Para meter el centro Dentro del área Va Alverione Ahí está aquí el rafalino Descargando por derecha Ahí se frena A ver que intenta Muy bien Agustín Alverione Tocando cortita De evolución Buscando Agustín Alverione Alverione Que se frena Alverione Que va a buscar por bajo La pelota dentro del área Alverione 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 Para recibir Muy solo Alverione Ahí se la tiene que arreglar Con More Lo deja atrás Pero lo esperan dos todavía Alverione que se la sacaneció Y de abierto Y de abierto Alverione Recibe allí Agustín El tacazo Buscaba la pelota Ahí va Cristian Sánchez Va Sánchez Buena apertura Para el Tuni López Solito viene por derecha Alverione Alverione para el tercero La quiso acomodar Alverione Alverione al medio No pasó Y al número nueve La juega Bayer Hacia adelante Para Cristian Sánchez Toca y toca Sunchales Ahora hace rato Que no se la puede sacar El pase Ad阻 Más Más